¡Vamos! 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 ¿Por cheque está ahí, por qué going buy? ¿Por qué ya salimos? ¿Por qué pasasas? ¿ seguramente pasas? ¿ vive alguna vez vas a llegar? ¿Es unío fáciles? No, no, no. Ako ulit na rin ako sa part-time ko. Dapat alas dos nandun ako eh. Di ako mo stabilin? Okay lahat na. Tako na rin ako. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Elisabeth Borofsky, la Salaca Regina, la Salaca Regina, la Salaca Regina, la Salaca Regina, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. P, 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 P Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 BNBF. Gracias. 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 Vieni indietro. Vieni indietro. Por favore. Vieni indietro. Ci siete? Vieni indietro. 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 ¡Gracias! 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 ¡Trata! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡May panalo! ¡Suscríbete! Sino naka-open? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!